¡Hola a todos! ¿Cómo estás hoy? Este es tu profesor Félix Méndez Muy bien, vamos a continuar con nuestro libro, con el Video English Workbook El video que hace hablar al inglés, Hello Class 2, el segundo curso de la Escuela Nazaret Es para complementos de las clases virtuales donde también hablamos sobre esto Pero es bueno que ustedes tengan la grabación de cómo leer y cómo hacer los ejercicios Muy bien chicos, es bueno para ustedes mantener este video porque esa es la mejor manera de aprender el inglés mejor Puedes repetir 100 veces si les gusta Lo puedes repetir 100 veces si tú lo quieres Muy bien, bueno Hoy vamos a hablar sobre los miembros de la familia y profesiones DATE DATE, ahí ponemos el DATE, la fecha Right Let's read this one, vamos a leer esto Hi everybody, I'm Jeff I'm a student, my father is a doctor and my mother is a nurse Tranquilo ustedes pueden repetir esto muchas veces hasta que les salga bien Right, very good Number two She is Marilina, she is a singer, her brother is a lawyer and her sister is a hairdresser Very good, excellent Aquí hay palabras que no entiendan, lo buscan aunque todos son palabras muy sencillas ya para ustedes I know that, yo lo sé, very good number The third one, el tercero They are Herbert and Bonsil, they are doctors, their son and daughter are students at high school Very good, excellent Estos son ejemplos Nosotros tenemos que estar usando también con los miembros de nuestra familia Por ejemplo, tu tío y tu tía puede mencionar They are, puede decir sus nombres Y puede decir en qué trabajan Y también mencionar cuántos hijos e hijas tienen Very good, esto es como un ejemplo Acá tenemos, at the square Bien Aquí vamos Susan, morning How is your weekend? Morning Dicen nomás, ya no dicen good morning Morning Se ven que son amigos que se conocen, verdad Hi Susan, it's wonderful I want to introduce my friend Patty She is a nurse She is Paul's sister She lives in Kim Do Hello Patty, nice to meet you Nice to meet you too, Susan What about you? I'm a secretary from a primary school My father is an electrician And my mother is a veterinarian I live in the city of Caraperoa Really? My father is an electrician too And my mother is a rest maker Like Mike's aunt Good Okay, see you soon Have a good day You too Bye About the dialogue Where is Patty from? What is her father's occupation? What is Susan's profession? Where does Susan live? Alright We finish page 14 Let's go to page 15 Hello, class 2 Activities A Answer the questions about you What is your mother's name? What is her occupation? How many brothers do you have? Who is your father? What does your father do? Point B Translate these sentences into Spanish Serena Williams is a tennis player My uncle is an electrician Romeo Santos is a popular singer Her sister is a famous actress in Hollywood My brother-in-law is a good lawyer My grandmother is a chef Right Point C Complete the sentences with their occupations Shakira is a singer Ronaldo Angelchen is a Oscar Acosta is a Fernando Lugo is a Jackie Chan is a Larissa Recalme is a Ruben Rodriguez is a Page 15 We finish Let's go to page 16 Roll your family tree And write down their occupations Right My father is a carpenter Entonces acá Hablamos de sus ocupaciones No problem Point E Find in the puzzle Family members and professions Encuentra en el cursigrama Nombre de la familia Y los profesiones Right Very good And write down Lo escribes aquí abajo Page 17 Oral practice My uncle Isaias is an engineer Your grandfather Henry is an architect Her grandmother Eunice is a cook Their cousins are dentists His brother is a writer Very good Point G Listening activity Numbers the sentences That the teacher pronounce Escribe las oraciones que el profesor Conuncia Dice Bien Ustedes van a Practicar acá You are a pilot They are singers I'm a carpenter We are a shoemaker He is an actor She is a tennis player Mantenemos Tomás el orden Look up in the dictionary Of their professions And members of the family Buscar en el diccionario Otras profesiones Y otros miembros de las familias Right Learning goals Objetivos de aprendizaje To talk about professions To identify family members To ask and about professions And family members Lo mismo podes ya calificártelo Logrado No logrado Very good guys Until next Let's be in touch Next time Bye bye